¡Eh! 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 Todo el que está gozando con las manos arriba, manos arriba ¡Oh! ¡Single Lady! Dice, soy tu amado boy boy, una mujer que quiero beber, voy chocando boy boy, me siento a dudar, si no me hay que llevar, voy chocando boy boy, se toma un patatraco y después se pone en freca, voy chocando boy boy, si yo me quiero amor, voy chocando boy boy, vende la juca, vende la vaina, voy chocando boy boy, bañando su sudole, enragando del licor, voy chocando boy boy, ella dice que es el frego, pregúntale a Karen, voy chocando boy boy, con el coro a la base, frenando pelo, voy chocando boy boy, desplendo, 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 voy chocando boy boy, Dice así, guapara Un poco de clásico Tanto la razón tirada, tanto la razón despido, cuando me lo ve su mano y quito con tu ropa, porque me gusta, me gusta como una fruta, que a pintar la mesa loca, y más que en la cual la boca, me llega y me gusta, me gusta todo que me asusta, Esa mujer es un peligro, cuando me lo ve su mano y quito con tu ropa, porque me gusta, me gusta como una fruta, que a pintar la mesa loca, y más que en la cual la boca, y más que en la cual la boca, me gusta, me gusta todo que me asusta, Esa mujer es un peligro, pero Emilio Que soy Pero Luz Pero Kevin ¡Hey! 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 El símbolo de la casa ¡Vamos a traer los cojones! ¡Hey! ¡Hey! El símbolo de la casa Y el símbolo de la casa ¡Matane Su ¡Hey! ¡Oh! ¡Juéltame su ¡Te! ¡Oye, Kevin! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Yo, efecte! Lola de la vuelta la vuelta Pero mira Lola que bailadora Pero mira Lola que bailadora Dale Zuni Lola, Lola Oye Marini, de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta, de la vuelta Baby, yo mismo, LFC Yeah, that's me baby Guarara, guararara ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde están las mujeres? La bulla, la bulla, la bulla, la bulla